El gran tumor de Marcelo Tinelli que afecta el regreso del Bailando 2018 No quiere debutar, el gran tumor de Marcelo Tinelli que afecta el regreso del bailando 2018 Pese a que el Bailando 2018 ya comenzó a promocionarse, no todo es color de rosa para la vuelta del concurso de baile más famoso del país Y Marcelo Tinelli no está tan seguro que la supremacía del programa que llevará a la pantalla del 13 Mucho se está hablando del regreso del Bailando por un sueño a la pantalla del 13 El programa este año está saliendo atípicamente tarde Y la espera se podría posponer aún más por un miedo que pesa sobre Marcelo Tinelli En los últimos días comenzó a palpitarse la llegada de una nueva edición del Bailando por un sueño, que este año llega con muchos cambios Por empezar, ya no será Ideas del Sur la productora del exitoso ciclo que conduce Marcelo Tinelli En esta oportunidad, será la productora recién fundada, Lafria, la encargada de poner el programa al aire Y según revelaron fuentes del entorno del conductor, las cosas no están firmes para salir No quiere debutar en agosto Teme ir después de Simona por el gran ratín de 100 días para enamorarse, revelaron a El Intransigente Además, cabe recordar que el estudio de la corte recién estará disponible 20 de agosto El personalmente está cerrando canjes porque no le alcanza el presupuesto, deslizaron Asimismo, se especula con que el Bailando 2018 empezaría después del estreno de la nueva tira de Polka Si Neiji vuelve a la tele por tres meses, el tiempo dirá